Hola, mi nombre es Lizeth, estoy en Show Boki Doki, animación para tus eventos. Hoy vamos a presentar cómo hacer juegos para tu baby shower. Tenemos tres juegos. El primero es el típico, el tradicional, con una comidita de bebé. Y si quieren mandar a hacer a lo mejor un babelito, y bueno, van a poner parejas y se van a dar del comer y que termine más rápido y a lo mejor también adivine el sabor, va a ganar. Tenemos el otro típico que mide la pancita de mamá con papel de baño o con un listón. Van a pasar, le van a medir y luego van a, bueno, en ese, perdón, no se mide, nada más se imaginan cuánto mide y ya al final pasa uno por uno a ver quién le atinó. Y tenemos el tercer juego que es con papel china, cinta y tijeras, en donde van a poner tres parejas, a cada una se le va a dar el papel y tiene que hacer un traje de bebé. Va a ganar el que esté más creativo, más divertido, más bonito o el que sea más rápido. Depende de ustedes, pero con eso se van a divertir bastante. Entonces vamos a seguir dando más adelante.